Un intercambio con jóvenes juristas promovido por el Sindicato de la Administración Pública es una de las actividades realizadas en Granma como clausura a la Jornada del Trabajador Jurídico, celebración instaurada en honor a que el 8 de junio de 1865, el Mayor General Ignacio Agramonte desarrolló su tesis de grado para licenciado de la Facultad de Derecho. Entre cantos y la disertación del especialista Miguel Antonio Muñoz de la Oficina del Historiador de Bayamo, los nobeles abogados se acercaron a la vida y obra del mayor, paradigma del ideal de independencia, valentía, arrojo, cualidades que los jóvenes presentes admiran y manifiestan la voluntad de contextualizarlas en su labor diaria. Es importantísimo el reto con los jóvenes, con nosotros mismos, con los trabajadores, incluso antiguos, porque somos transmisores de conocimiento, pero a la vez nos aportan a nosotros también mucho conocimiento. Estamos velando por uno de los derechos constitucionales más importantes, que es el de la libertad. Pues debemos de ser muy exquisitos a la hora de revisar cada uno de estos procesos, que independientemente de nuestra juventud, pues debemos de hacerlo con la mayor profesionalidad posible, o sea, con toda la profesionalidad que existe. En Granma, los trabajadores de los tribunales, fiscalías, justicia y bufetes, inmersos en las acciones por este día, intercambian en los colectivos acerca de los nuevos proyectos de leyes, códigos de las familias, actualización de la legislación laboral y los nuevos actores económicos, por solo citar algunos. Teresa Armesto, en directo. Teresa Armesto, en directo.